¡Aplausos! 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 Y hoy le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ella conmigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y cuando esté lejos de mí siento vacío y necesite estar cerca mío. Que también sienta en sus ansias de quererme el tipo de miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. De tanto y tanto quererla, me traigo miedo, no verla más. ¡Aplausos! Muchas gracias, muy amables por los aplausos y gracias.